Ya es miércoles, mitad de semana, entramos con buena música, gracias por estar pendientes de la frecuencia de Radio Mujer, miércoles dieciocho de enero, temas muy interesantes para este primer mes del año, como saben, estamos abarcando todos los temas de alimentación, ayer tuvimos el tema muy interesante, dietas detox, los alimentos, cómo desintoxicar el cuerpo a través de los alimentos, bueno, no la suplementación, utilizar complementos saludables dentro de la dieta y algo que es sumamente importante al inicio, al final o en medio del año es el ejercicio. El tema que tengo para el día de hoy es pilates, que probablemente lo conocen, a lo mejor han estado en alguna clase, si todavía no tienen idea de qué se trata, bueno, es una serie de ejercicios diseñados, no sé si era americano o europeo, de hecho, hoy Irma nos acompaña en cabina para platicarnos de este excelente tema y los voy a invitar a que se queden, tengo teléfonos para que se pongan en contacto, si tienen preguntas, dudas, comentarios, participen, estamos totalmente en vivo, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuatro, siete, dieciocho, ochenta y tres, y pueden conectarse también a través de la internet, estamos transmitiendo en vivo a través de triple W punto radio mujer punto com punto MX, les dejo un saludo grande a quienes nos siguen en repetición, recuerden que todos los días en punto de las seis, cuatro de la mañana, el programa del día anterior se repite muy muy temprano para quienes son madrugadores, les dejo un saludo grande y bueno, si tienen algún programa pendiente, escúchenlo en repetición o búsquenlo en YouTube, recuerden teclear tu vida en balance y antes de entrar con el programa, les recuerdo redes sociales, pueden seguirnos en Facebook como mujer el sexto sentido, en Instagram nos pueden encontrar como radio mujer diez cuarenta y el Twitter de tu vida en balance, lo encuentran como tu balance diez cuarenta, así que pues bueno, con mucho gusto les presento a Irma que el día de hoy nos acompaña, Irma, ¿Cómo estás? Buena tarde. Hola, mucho gusto, muy bien, igualmente, gracias. Qué bueno que andas por acá. Ah, pues aquí que me invitan, les agradezco muchísimo. Todos estamos buscando el balance, como sabes, es primer mes del año, de repente se vale poquito el exceso, la temporada navideña nos predispone como a darle poquito al exceso de azúcar, de alimentos, de grasas, bueno, es que casi es imposible no pecar en en este mes. Sí, ya sé, a veces hasta del alcohol, ¿Verdad? Alcohol, no, hombre, y el alcohol me parece bajito, cigarro, desveladas. Mucha socialite. Sí, ya ya estamos en enero con propósitos nuevos y te trajimos como experta eres profesional en pilates. Así es, así es. Qué increíble, Irma, ¿Cuánto tiempo conociendo la técnica de pilates? La técnica de pilates tengo, bueno, yo creo que como ocho años, más o menos, y como maestra tengo cuatro años. Cuatro años. Sí, cuatro años de pilates. Qué increíble, ¿Cómo conoces pilates, Irma? Eh, por Nora, mi maestra, que tú ya la conoces, que ella fue la que me indujo, éramos vecinas, me invita a una clase de pilates. Sí. Y soy honesta, la primera clase no me gustó. Lo mío era correr, lo mío era nadar, entonces dije, no, 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 esto no es lo mío, y ya después regresé por azares del destino, y mira, acabé como maestra de pilates. Qué increíble. De hecho, le mandamos un saludo a Nora, que a lo mejor nos está escuchando en Estados Unidos. Ojalá. Ojalá. Y si no, y si no, que nos vea por internet y le dejamos un saludo grande. Sí, ¿Verdad? Sí. Sí, andora que ha estado acompañándonos aquí en tu vida en balance. Ocho años de 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 práctica, cuatro instruyendo profesionalmente el método. Sí. Bueno, queremos que la gente que nos escuche en este momento conozca qué es pilates, cuáles son los beneficios, quién lo crea. ¿Sabes quién es el el creador de este método extraordinario? Sí, claro, se llama Joseph Pilates, Joseph Humberto Pilates, ahorita te escuchaba que nos no no te acordabas de dónde era, él es alemán. Alemán. De ascendencia griega, de hecho, su papá es de ascendencia griega, de hecho, por ahí viene el apellido Pilates. Ok. Que en realidad él lo cambió, el otro día estaba leyendo su historia, él es su, o sea, el apellido era Pilatus. Ah, ok. Pero le hacían mucho bullying en la escuela de Poncio Pilatos. Claro. Que mató a Jesucristo. Y bueno, total que él al recibir tanto bullying decide cambiarse el apellido. Pilates. Y se lo cambia de Pilatus a Pilates. O sea, en realidad nada más cambia la E. Fíjate que yo he tenido algunas clasecitas muy ligeras de realidades que me ha dado muy poco tiempo para conocer el método, pero conozco los grandes cambios que puede generar en muchísima gente. Sí, muchísimo. Haz de cuenta que, de hecho, te voy a contar un poquito la historia de Joseph Pilates. Claro. Porque es bien interesante. Él fue un niño muy enfermizo. Ok. Tenía asma, tenía raquitismo. Bueno, tenía varios problemas. Y entonces él decide, porque estaba todo medicado. Ok. Y él, siendo un niño, él dice, es que yo no me puedo pasar la vida así, ¿no? Entonces él empieza, su vida cambia cuando un amigo de su papá. Claro. Que era doctor, le regala un libro de anatomía. Ah. Y desde ahí él se empieza a interesar en el libro, ¿no? En todo lo de la anatomía, lo del cuerpo. Exacto. Y él piensa en las enfermedades que él tiene y dice, es su decisión. Yo no puedo seguir así. Exacto. ¿No? Entonces empieza a, pues a, bueno, y aparte, él empezó a estudiar, bueno, no a estudiar, a ejercitarse de boxeo. Hay gente que dice que yoga, tú que eres experto en yoga, pero hay dos versiones. Hay gente que dice de yoga y hay gente que dice que de gimnasia. Pero como haya sido, ¿no? Fíjate que, sí, yo he escuchado mucho que dicen que Pilates viene del yoga. Yo no creo, yo creo que es muy independiente. Tú que conoces yoga. Sí. Y que debes de ir al estudio a conocer Pilates. Claro. Pero bueno, ya más o menos lo ubicas, sí son muy diferentes. Sí, totalmente. Totalmente. Los enfoques. Entonces, sí, yo creo que sí va más el Pilates a la gimnasia. Sí. Mucho más que a la yoga. Y te soy honesta, hay veces que en el estudio llega gente y me dice, ay, es que yo vengo, me quiero relajar, y les digo, no. Estás en el lugar equivocado. O sea, no, porque también ya damos yoga ahí en el estudio. Pero, pero sí, Pilates no relaja, sino que te, te da energía. Ejercita. Te ejercita. Bueno, la yoga también te ejercita, ¿no? Pero el Pilates está más enfocado en lo físico y la yoga, tú que eres experto en yoga, a ver, ¿tú qué piensas? La yoga es más enfocada, sí a lo físico, pero más como que a la paz mental, ¿no? A lo, a lo mental o lo espiritual. Que Joseph Pilates, él decía, que el, que el Pilates viene siendo, bueno, en realidad le llamó contrología. Ok. Hay gente que no sabe que el método se llamó contrología. Contrología. Y él bautiza al Pilates como contrología. ¿Por qué se cambia a Pilates? Cuando él muere, por honor a él, se le cambia a Pilates. Ok. Pero en realidad es contrología. Que su nombre lo dice, ¿no? Él decía, control, controlar la mente sobre el cuerpo, ¿no? Claro. Primero la mente y luego la mente va a controlar al cuerpo, que es bien importante. Y eso yo creo que es la diferencia en el Pilates. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a correr y estamos pensando en mil cosas, menos en cómo estás corriendo. Exacto. ¿No? Y en el Pilates te aterriza, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y hay una secuencia de ejercicios y te las tienes que aprender. Por eso el Pilates es sin música. Exacto. Porque no debe de haber distracción. O sea, totalmente concentración en la anatomía y en el trabajo que realizas consciente. A mí me asombra la gente que lo usa para tonificación muscular. Es que es padrísimo. Sí. La gran fuerza y el tono que puedes tomar en abdomen. Realmente es un ejercicio. Ayer hablamos de alimentos que desintoxican y siempre he recomendado que lo más importante en la vida del ser humano es por lo menos una hora de ejercicio. De lo que tú quieras, yoga, Pilates, Tai Chi, aerobics, correr, nadar. Creo que es importante y fundamental que el ejercicio forme parte de la vida diaria de cada persona. Totalmente. Te cambia la manera de pensar y tu sistema inmunológico, cualquier ejercicio, más el Pilates, ahí sí. No, pero cualquier ejercicio te refuerza el sistema inmunológico, ¿no? Claro. Entonces. La secreción de endorfinas, ¿no? El sistema endocrino. Eso es padrísimo, sí, claro. Se juega, a veces, yo aquí también se los he platicado mucho, el sistema endocrino juega un papel importante en la salud emocional y física de los seres humanos. La secreción de endorfinas, de serotonina, dopamina, ¿cómo se llama la que te induce al sueño? Es esta... Melatonina. Melatonina, la melatonina. Gracias al ejercicio se favorecen esos ciclos bioquímicos naturales en el cuerpo que son fundamentales. Luego aquí me marcan a preguntarme, oye Alex, una receta para el insomnio. Póngase a hacer ejercicio. Póngase a hacer ejercicio, claro. Para la depresión, póngase a hacer ejercicio. Oye, es justo eso que te iba a decir, ahorita que mencionaste todo eso, es precisamente te evita a la depresión. Exacto. Y ahorita no, con tanto estrés, la vida moderna que tenemos, estrés, contaminación visual, auditiva, de todo. Claro. Entonces, este, sí es bien importante el ejercicio. A ver, fíjate ahora que mencionas estrés, creo que hemos tomado como sociedad con muy poca seriedad estos temas de estrés, de violencia. Ya platicábamos antes de entrar al programa, ¿cómo empezamos el año en México? O sea, es impresionante la cantidad de violencia, los niños que es, es, híjole, el Dalai Lama lo ha declarado públicamente en muchas ocasiones, que si una sola generación de niños meditara, podríamos acabar con la violencia en el planeta. Y meditar no es sentarte a cantar aún ni a pertenecer a alguna religión. Se medita también trabajando con amor, con compasión en la vida diaria. En relajación, fíjate que ahorita que mencionas meditar, el otro día escuché un artículo, en un país primermundista, creo que Suecia, Finlandia, no me acuerdo en cuál, en vez de cuando los niños se portan mal o que desobedecen en la escuela, en vez de que haya consecuencias negativas, es meditación. Los llevan a un cuarto y te pones a meditar. Vamos a la primera pausa, Irma. Perfecto. El tema del día está muy interesante, hablamos de Pilates, si tienen alguna duda o quieren compartirnos algo, comuníquense con nosotros, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Y regresamos con beneficios de Pilates acá en Tu Vida en Balance. La mayoría de personas que practica Pilates son mujeres, aunque en la actualidad tan solo un 35% son hombres, aunque cada vez esa cifra va en aumento. Sigue escuchando Tu Vida en Balance de Radio Mujer. ¡Sigue escuchando Tu Vida en Balance de Radio Mujer. Cinco, veinte de la tarde, si apenas nos están sintonizando, si van en el tráfico de la ciudad, les recuerdo el tema del día de hoy, hablamos de Pilates, que es una serie de ejercicios, bueno, que generan muchísima salud, pueden, entre tantos otros beneficios al cuerpo, generar tono muscular, se trabaja con muchísimo, bueno, que si es que no, con todas las cadenas musculares, tono abdominal, que fíjate que alguna vez entendí esto, Irma, que el abdomen es como el eje principal de la serie de Pilates. Pero antes de que me platicas todo esto, quería regresar con los beneficios. ¿Cuáles son, en tu práctica, en tu experiencia, los beneficios que has encontrado en Pilates? Mira, Pilates te da muchísima concentración mental, que era lo que te explicaba ahorita, porque te aterriza el presente. En el Pilates hay una secuencia de ejercicios, bueno, varias secuencias de ejercicios. De hecho, el Pilates son como 500, más de 500 ejercicios, pero los básicos son 37, 37, sí. Y los beneficios, bueno, desde ahí, desde que te tienes que aprender la secuencia, los nombres, desde ahí ya estás ejercitando tu mente en la concentración, la fluidez, todo el tiempo Pilates es movimiento, el movimiento del cuerpo, ¿no? Este, que también, bueno, es la mente y la mente es la que controla al cuerpo, por eso, Joseph Pilates le llamó contrología. Hasta lo voy a notar, jamás había escuchado que el método se llamara contrología. Se llama contrología. ¿Se ha documentado, como en un libro o en algún lugar, como las 500 posiciones o serie de ejercicios que dejó Pilates para el mundo? Mira, hay diferentes libros, pero el principal es el de Joseph Pilates, que se llama Regresando a la Vida, y ahí vienen los básicos, que son los 37, y que son de piso, que se le llama mat, ¿no? Mat o tapete. Y de ahí, él empezó a inventar otros aparatos. Bueno, me voy a regresar a lo de los beneficios, ¿verdad? Porque luego me voy a otros lados. Bueno, beneficios, fluidez, movimiento, te da mucho dinamismo, te da mucha energía, te da mucho porte. ¿Por qué porte? Porque siempre en el Pilates es oposición. Todo el tiempo el Pilates te va exigiendo oposición. ¿Qué es oposición? Alargamiento, ¿no? Supongamos, digo, estamos en la radio, pero para que más o menos imaginen, estoy parado y siempre imaginándote que tu coronilla quiere tocar el techo, ¿no? Entonces, desde ahí estás alargando todo tu cuerpo, ¿no? La columna vertebral. Por eso es que Pilates evita, otro de los beneficios es que evita muchísimo las lesiones. Pero muchísimo. Haz de cuenta, el ejemplo hace rato que te ponía de correr. Ahora te lo voy a poner caminar. Tú vas caminando y vas pensando en mil cosas menos en cómo estás caminando. Pilates te da otro de los beneficios, conciencia corporal. Entonces, tú vas caminando y cuando tomas Pilates, dices, ay, a ver, me tengo que poner derechito, tengo que alargar. Porque el alargamiento te evita los problemas de la espalda, porque cuando tú colapsas, que es la oposición de alargar, cuando tú colapsas, le dejas todo tu peso a la espalda, a la cadera, a las rodillas, a los tobillos. Entonces, es bien importante. Es otro de los beneficios del Pilates. Fíjate, ahora que mencionas columna vertebral, diferentes métodos holísticos, entre ellos el yoga, hablan que el eje de la salud le pertenece a la columna. Una columna larga, flexible y limpia entre espacios intervertebrales puede generar salud en todos los sistemas. Totalmente. Fíjate que Joseph Pilates tenía una frase que me encanta, que a ver si la recuerdo, que él decía que la edad, si tú tienes una columna rígida de joven, eres viejo. Exacto. Si tú tienes una columna flexible de grande, más grande, eres joven. O sea, finalmente, tu columna es la que te va a dar los beneficios y que evites enfermedades. Bueno, sistema nervioso central parte interiormente de la columna vertebral con sistema nervioso, cerebelo, cerebro, médula espinal, que es como nuestro eje principal y se desprenden todos los sistemas y ahí a mí también me parece básico y fundamental que la columna vertebral esté flexible y, digo, y además que la salud se nota, ¿no? Que eso está increíble también. Sí, totalmente. Y aparte de flexible, cuando tú manejas, y tú lo has de saber, en la yoga que se estira mucho el estiramiento, que también lo hay en el pilates, es oxigenar a tu cuerpo, ¿no? Oxigenar tus huesos, tus articulaciones, todo, ¿no? Y ahorita que comentabas de lo que has escuchado, que en el pilates el centro es el abdomen. Claro. Así es. Joseph Pilates en su método llamó powerhouse. ¿Qué viene siendo powerhouse? Que, bueno, el centro, ¿no? Claro. Digo, para las personas que no entiendan el inglés, es el centro, el abdomen. Ok. Pero también consta de cuatro partes del cuerpo. El abdomen, que ya lo mencioné, los aductores. Ok. Los glúteos y la espalda. Es como los cuatro puntos más importantes. Los cuatro puntos más importantes que tú, en el trabajo, mientras estás haciendo pilates, los debes de tener conectados. ¿Qué es conectar? Hay veces que me dicen, bueno, ¿y qué es conectar? Es apretar. Ok. ¿Sí? Activar esos músculos, que son bien importantes. ¿Muslos aductores, que es como la parte interna de la pierna? Aductores. ¿Aductores? Aductores. Es la parte interna de los muslos. Claro. Que cuando tú aprietas los glúteos, en automático, se aprietan los... Se aprietan. Se aprietan los aductores. De hecho, Irma, yo escucho pilates en cualquier lugar e inmediatamente me voy a una persona tonificada muscularmente. Es como el primer vínculo que tengo con la mente. Pilates y digo tonificación muscular. ¿Es correcto? Es otro de los beneficios. Sí. Y te lo voy a comparar, por ejemplo, con el peso, ¿no? Por ejemplo, las personas que hacen gimnasio, que bueno, cada quien, ¿no? Pero en el gimnasio usas peso y es cuando los músculos hacen volumen. Exacto. En el pilates nunca usas peso, sino que usas resortes. Ok. De ahí viene la resistencia. Y de trabajar en resistencia es cuando viene la tonificación de los músculos. Y la tonificación de los músculos hace que tus músculos sean más flexibles. Ok. Por ejemplo, las personas que solo trabajan en peso se les vuelve un músculo... Rígido. Rígido, efectivamente. Volumen. Y se ve muy padre. Pero no hay flexibilidad. Ok. Y la flexibilidad es importantísima. Fíjate que sí. De hecho, en yoga, por ejemplo, también tenemos una cita para Tavi Joyce, que es uno de los... Ya murió lamentablemente, pero es uno de los representantes más importantes del yoga... Sí, lo ubico. ...en Oriente y en América. Fíjate, él explica que no hay cuerpos duros, hay mentes duras. O sea, nuestra flexibilidad muscular también tiene que ver con las estructuras mentales con las que vivimos. Sí. Qué asombroso, ¿verdad? Sí. Cómo hay esa interacción entre lo que pensamos y cómo se manifiesta en el cuerpo. Pues es que finalmente todo está en la mente, ¿no? Exacto. Sí, por ejemplo, aquí enfocándonos en el Pilates, por eso Joseph Pilates le llamo contrología. Contrología. Mi mente es la que va a controlar a mi cuerpo, ¿no? Y él también comentaba que cuando tú controlas y trabajas mente y cuerpo, viene la espiritualidad, viene el equilibrio. Exacto. Que también es otro de los beneficios en el Pilates, el equilibrio. Fíjate, Irma, nos hacen una pregunta bien interesante. María Rivera se comunica con nosotros y pregunta, ¿con Pilates se puede reducir el abdomen? Pero por supuesto. Todo. Todo, todo. La cadera, el abdomen, la longita. No, hombre, de verdad, mi Pilates, me ha dado poco tiempo de practicarlo, aunque lo he hecho en algunas ocasiones, pero se puede reducir todo. Todo. Fíjate que el Pilates no es netamente aeróbico, más bien es anaeróbico porque se maneja más bien mucha fuerza. Pero conforme vas avanzando, por ejemplo, las personas que ya son muy avanzadas y ubican muy bien todo el Pilates, sí se puede convertir en aeróbico. En aeróbico. Pero incluso aunque no sea aeróbico al principio, cuando eres principiante o intermedio, quemas muchísima grasa porque es una técnica, es muy técnico el Pilates. Además, es ciencia aplicada. totalmente. Exacto. Ciencia aplicada. Es un método totalmente de ciencia y, bueno, a mí la metodología me asombra. Ahorita que mencionas ciencia, eso estuvo padrísimo, te voy a explicar por qué. Romana, Romana Krizanoska, ella fue la alumna favorita de Joseph Pilates. Joseph Pilates estaba muy preocupado a quién le iba a dejar su método. Entonces llega Romana que fue bailarina de ballet profesional en Nueva York, en Estados Unidos y, bueno, ella, cuando Joseph Pilates muere, ella se encarga del... Como delegado. Como delegado. Irma, ¿me regalas unos minutitos? Pero, por supuesto. Quiero preguntarte, regresando al corte, ¿cómo ha evolucionado el Pilates? Ahora conozco algo de Reformer y me he encontrado con camitas extraordinarias que modifican la práctica y la favorecen. Muy interesante. Claro. Regresamos con eso y quédense pendientes treinta y uno, veintidós, once noventa treinta y seis cuatro siete dieciocho ochenta y tres. Desde Tijuana nos están escuchando, les mandamos un saludo muy grande y les dejo línea WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Sigan escuchando Pilates hoy en miércoles aquí en Tu Vida en Balance. La práctica de Pilates es ideal para embarazadas. Durante el embarazo, la pareta abdominal y la pelvis se debilitan. En Pilates se hace hincapié en el fortalecimiento de estas zonas, por lo que sus beneficios para las embarazadas es alto, pero además se utilizan posturas de ayuda a eliminar la tensión acumulada en la espalda y la pelvis, ayudando a que el bebé adopte una posición ideal para nacer. Sigue escuchando Tu Vida en Balance de Radio Mujer. 5.35 de la tarde, seguimos con el tema de Pilates. Pilates, por favor, si están iniciando este 2017 y quieren iniciar súper bien, la mejor recomendación que les podemos dar para que tengan ahora sí su vida en balance este 2017 es empezar con ejercicio y entre tantas técnicas y métodos holísticos que no solamente cubren el área física, sino áreas mentales como nos explica Irma el día de hoy o ese desarrollo de habilidades, destrezas y tenacidades que tienen que ver con la mente, pues está Pilates que es la técnica que les presentamos el día de hoy. Irma, antes de irme contigo y seguir platicando de la evolución del Pilates y los beneficios quiero compartirte llamadas. Bueno, acá nos dice Mariana, ¿dónde das clases? Al final, damos tu teléfono Sí, claro que sí. Dirección para que la gente se ponga en contacto contigo. Por supuesto. Laura Plasencia, felicidades por el programa, ella pregunta, ¿se pueden obtener los mismos beneficios si se siguen los ejercicios con un libro o hay una diferencia entre una clase? Te pregunta. Sí, hay muchísima diferencia porque en un libro no va a haber quien te corrija, no vas a saber si estás haciendo correctamente el ejercicio. Yo también recomiendo la asistencia personal con un profesional. Totalmente y sabes que el Pilates es muy técnico, es mucho de conectar y cuando no hay alguien que nos dirija es cuando nos podemos lesionar. Entonces, sí es bien importante que siempre haya un profesional a tu lado. Fíjate que los tutoriales en televisión, en la internet, en YouTube, o los libros, creo que te pueden ayudar a profundizar en tu práctica pero también recomiendo... A conocer más la práctica, claro. Sí, pero recomiendo que siempre estés asistido por un profesional. Sí. Mira, acá de Tijuana me decían que nos escuchan, qué bonito, amo tu programa, tu buena disposición, muchas gracias. Sugerencia, hábitos holísticos para niños, para prevenir porque ellos no pueden consumir todo, no solo para adultos en transformación. Claro que sí, no me deja su nombre, pero ¿saben qué? Miren, con el tema de los niños, Irma, no sé si tú compartas la opinión, aquí se los he platicado también muchísimo, México, estamos en el primer lugar de obesidad infantil y creo que la gran responsabilidad no depende de los menores sino de quienes estamos a cargo de ellos, los adultos y los padres. Claro. La mejor educación se obtiene no solamente de lo que podamos compartir sino del ejemplo. Entonces, si un adulto, un padre o una madre de familia comienza a transformar sus hábitos, créanme que el ejemplo va a quedar impregnado sin necesidad de dar recomendaciones a los hijos. El ejemplo es lo mejor, es con lo que pueden aprender. Tú les puedes dar un sermón, pero si con el ejemplo es otra cosa, lo que se les va a quedar es el ejemplo. Exacto, así que sí, Mahatma Gandhi lo decía, sé el cambio que quieras ver en el mundo, que la transformación ya empiece por cada uno de nosotros. Les comparto otro mensaje que me dejan vía WhatsApp, feliz de escucharte en vivo, siempre lo hago en repetición por la mañana, qué increíble, recuerden a las seis cuatro escúchenos también la repetición, recomiéndanos unos videos de pilates que podamos encontrar en YouTube desde Ohio, nos están escuchando, un abrazo grande hasta la Unión Americana, aquí hay un caso diferente, en Ohio debe de haber escuelas de pilates y profesionales, tú recomiendas algún libro, algún tutorial, la gente que nos escucha lejos, Irma, si no puede acercarse un maestro de pilates, algo que les pueda ayudar a profundizar en este tema. Mira, si hay muchos videos en YouTube, lo importante es saber con qué maestro está haciendo ese video, ¿no? O sea, porque si ahorita lo que comentábamos mientras había comerciales, lo que te comentaba es que en el pilates ha habido muchos cambios, ¿no? Y por ejemplo, yo en el estudio en el que tengo, ahí manejo el pilates clásico puro, que retratamos de respetar tal cual lo que inventó Joseph Pilates, ¿no? Entonces, si hay peligro, puede ser un poco riesgoso cuando tú buscas en YouTube y te encuentras un maestro, a lo mejor ves el video padrísimo, pero la técnica es la equivocada, ¿no? Ok. Entonces, sí les podría mencionar, por ejemplo, de maestros que siguen la línea del pilates clásico puro, está Peter Fiasca, que es muy bueno. ¿Peter Fiasca americano? Peter Fiasca americano, ¿sí? Me decías de la discípula que quedó de pilates. Romana Krizanoska, ella también, de ella nunca he visto videos, bueno, hay videos de hace muchos años que se ven hasta en blanco y negro. 60. ajá, pero igual también creo que lo mejor sería con gente que ahorita está en el medio, ¿no? ¿No repites el nombre de este representante? Peter, Peter Fiasca. Peter Fiasca, yo creo que así lo pueden encontrar, digo, si vienen en Guadalajara que se acercan a ti. Sí, sí, por supuesto, de hecho, él tiene un libro que se llama Descubriendo el Pilates Clásico Puro, porque él es de los defensores del Pilates Clásico Puro. Sí, fíjate que yo también te platicaba, ojalá y pudiéramos mantenernos en esencia como se nos comparte el conocimiento, ¿no? Tal cual. De estos métodos tan maravillosos que transforman vidas, el ejercicio es transformar, yo he visto unos cambios impresionantes en gente con obesidad, sobrepeso, depresiones, problemas cardíacos, es verdad que el ejercicio te cura hasta espanto. Sí. Todo se te quita, no tienes tiempo de primirte cuando estás en actividad. Sí, totalmente. Nos íbamos a esta pausa, Irma, con la evolución del Pilates, creo que el Pilates básico es el MAD que nos mencionabas. Es el MAD, ahí te va, Joseph Pilates, su historia está muy padre, porque bueno, como te comentaba, que él era un niño enfermizo, pero luego en Alemania le toca la guerra mundial, entonces, este, haz de cuenta que en la, con los enfermos, él lo mandan a un campo de concentración. Ajá, entonces, había muchos enfermos y él, como él vivió, su experiencia fue, con todos estos métodos, bueno, que él inventó, vio cómo se transformó su vida, entonces, lo empieza a hacer con los enfermos, pero como los enfermos estaban en cama y no se podían parar, de ahí, de ahí, él inventa el reformer, que bueno, mucha gente, que es este aparato que le llaman camas, su nombre correcto es reformer, entonces, acostados, estas personas enfermas, les empieza a mover las piernas, los brazos, y empieza, ellos mismos se empiezan a tratar y tienen una motivación, ¿no? entonces, desde ahí, mentalmente, ya los está motivando a moverse. Claro, desde una cama. Desde una cama, entonces, por eso, por eso salió lo del reformer, que él lo inventa. Él empezó con el mat, que bueno, es el tapete, el trabajo en el tapete, luego fue el reformer, pero luego, con enfermos, que casi no se podían mover, le mete a la cama, como tubos, en las esquinas, y de ahí nace el Cadillac. Ok. ¿Es lo último que se ha generado en Pilates? No, 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 fueron los dos primeros, reformer y Cadillac, fueron los dos primeros aparatos. Ok. Y luego vino la Bundacher, Bunda en alemán, quiere decir maravilloso, que es silla maravillosa. Ok. Es como un banquito de madera, que tiene pedales. Ok. Se trabaja padrísimo, también inventó el corrector de espina, que es como un arco, un arco que pones en el piso, como arco, como de hielo seco, por decirte, lo pones en el piso, y también hay muchísimos ejercicios. También están las torres, Ok. que son pegadas a la pared, y todo es con resistencia, con resortes. Con resistencia, ¿la respiración tiene una parte, es fundamental en el proceso de Pilates? Es básica, como en todos los ejercicios. Yo siempre les digo en mis clases, siempre les digo, cualquier ejercicio, el que me pongas, golf, natación, obviamente Pilates, la respiración es básica. Es fundamental. Y en la yoga, tú que sabes, la yoga es fundamental. Si tú no respiras bien, los ejercicios, por más bien que estén, no van a estar al 100. La respiración es básica. Y te comentaba, todos estos aparatos, ¿por qué los inventó Joseph Pilates? Los inventó para perfeccionar el mat, el trabajo en el tapete. Ok. Eso es bien interesante. O sea, que si alguna persona tiene una lesión, ¿se puede acercar a Pilates, Irma? Totalmente. De hecho, afortunadamente hoy en día, mucho más traumatólogos, doctores, fisioterapeutas, nos mandan personas que les dicen, o nadas, o sea, la natación, o pilates. Sí, porque cuidamos mucho. De hecho, los grupos que manejamos son máximo de seis personas. O sea, reducidos. Muy reducidos, porque sí es un trabajo muy consciente, muy intenso, entonces es mucha responsabilidad de nosotros los maestros de cuidar a las personas. Uno, que no se lesionen, y si están lesionados, pues cuidarlos muchísimo para que esa lesión vaya mejorando, ¿no? Y que se quite, pues, finalmente la lesión. ¿Alguna discapacidad impide la práctica de Pilates? Pues no. ¿No? O sea, cualquier persona puede acudir. Sí. Oye, ¿qué pasa con los niños? Ahora también en yoga se ha creado yoga para niños. ¿Pilates tiene alguna pedagogía para ellos? Sí, sí la hay, pero en los niños no se trabaja casi con aparatos. Ok. Pues por el tamaño, para empezar, ¿no? Pero aparte por la resistencia. Los niños están en pleno desarrollo. Ok. Entonces sí hay que cuidar mucho la resistencia. En los enanos. Ajá, sí, porque les metes un poquito más resistencia y ya estás... ¿Lesionando? Lesionando. No lesionando, sino interfiriendo en su desarrollo. Ok. Irma, vamos por la última pausa y regresamos con más para que nos sigas platicando los últimos puntos de Pilates. Pueden comunicarse con nosotros treinta y uno, veintidós, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ocho, tres. Los soldados alemanes practicaban Pilates. Gracias a esta práctica conseguían recuperarse más rápido de las lesiones y daños que sufrían. Sigue escuchando Tu Vida en Balance de Radio Mujer. cinco, cuarenta y nueve, bueno, ya son las cinco cincuenta de la tarde. Estamos en el último bloque de Tu Vida en Balance con ese tema interesante, Pilates, pues una técnica que debe de ser asistida por un profesional, alguien que no solamente lo practique, sino que esté certificado. También Irma, eso lo platicábamos mucho. Lamentablemente, la demanda, el boom que generan estas técnicas que son extraordinarias, pues también es importante que busquen a profesionales, gente que ha practicado por años, que tenga conocimiento de las técnicas, porque cuando trabajamos con el cuerpo, lo comentábamos y creo que coincidimos, nosotros como guías de estos métodos tenemos que ser muy responsables porque estamos proporcionando salud a quien lo practica y así como se pueden encontrar beneficios, una mala posición o una mala guía también puede generar una lesión en el cuerpo. Totalmente y sabes que en el Pilates como se manejan aparatos, entonces sí es bien importante que esté alguien guiándote, ¿no? de cómo se manejan esos aparatos, hay resistencia, no hay peso, pero hay resistencia, entonces con que te pongan mal los resortes, ya, ahí ya, ya está contribuyendo a una mala, a una lesión, a una, alineación es un punto importante en el Pilates en el método, importantísimo, es súper técnico y todo el tiempo estamos cuidando la alineación, como maestros, al alumno todo el tiempo, la, con tantito que tenga la, la pierna, hacia afuera, hacia afuera por decirte, entonces es estar alineando, ahorita que comenté piernas hacia afuera, por ejemplo, los bailarines de ballet, ya ves, todo el tiempo tienden a abrir la cadera, pies hacia afuera, se van a las extremidades, Joseph Pilates daba a muchos Pilates, este, de ballet, hace cuenta, les daba Pilates, pero los bailarines, por ejemplo, ahorita, ya tienen que tomar Pilates, ya es así, de ley, de regla, sí, porque si no, se lastiman mucho, y si no se lastima, pues vienen, con el Pilates, se previenen las lesiones. A mí me asombra, los bailarines, y las bailarinas, los cuerpos que tienen esos canijos, sí, yo soy fan de, de ballet, me encanta, Cascanueces, Romero y Julieta, soy fan del teatro, y los cuerpos que tienen, es impresionante, digo, además de la estética, el arte que manejan, sí, sí, Pilates, así es como lo veo, como un moldeador del cuerpo, y pues todos los beneficios que se encuentran de este ejercicio, fíjate Irma, Mariana nos pregunta, si el Pilates ayuda a corregir la espalda, claro, por supuesto, de hecho, tenemos muchas personas que llegan, por decirte, con escoliosis, o con lordosis, ¿no? la escoliosis es la, cuando, la joroba, ajá, en la espalda, o la lordosis que es lo contrario, que cuando se te arquea mucho la espalda, entonces con el Pilates, ¿qué se hace? Se, eh, fortalece, se aprieta, se aprieta el abdomen, ok, entonces, y el estiramiento todo el tiempo de la espalda, claro, y un poco de torsiones, todo eso ayuda a, a, a corregir todas esas lesiones, ¿hay alguna contraindicación, Irma, una sola para practicar Pilates? Una sola, mmm, híjole, pues no, no sé, no, no hay ninguna, la única limitante es la mente, ¿sabes qué? a la mejor pudiera ser, alguna persona que haya tenido, alguna neurisma, pudiera ser, y ni así, fíjate, porque si tengo personas que llegan, con ese problema, y dicen, es que yo no puedo hacer Pilates, les digo, a ver, vente a una clase, o a varias clases, y por ejemplo, esas personas, no dejamos que, que pongan la cabeza hacia atrás, ¿no? Que son, es cuando tienes mucha presión en el, en el cerebro, ¿no? Entonces, este, yo creo que sería la única Iniesa, ¿eh? Fíjate que hoy en día me sorprenden, eh, parece que es una pandemia, porque conozco gente muy, muy cercana que la está padeciendo con diagnóstico nuevo, fibromialgia, que es como una, todo el mundo la está padeciendo la fibromialgia, desgaste de, de cartílagos, presión de meniscos, osteoporosis, problemas de espalda, eh, Pilates, por supuesto que ayuda, pero se podría convertir en una herramienta para ese tipo de padecimientos. Totalmente, totalmente, porque ya está comprobado científicamente, dicho por, por la, mi doctora, la ginecóloga, que ya está comprobado que cuando tú no haces ejercicio, no le pones resistencia a tus músculos, es cuando viene, por ejemplo, la osteoporosis. Entonces, el Pilates, que es resistencia, que es trabajo, ¿no? Todo el tiempo del cuerpo, te ayuda a prevenir, y si ya lo tienes, te ayuda a que no siga progresando. Exacto, de hecho, la fibromialgia, una de las recomendaciones más importantes que les dan a los pacientes con este diagnóstico, es justamente que hagan ejercicio. Sí, claro, por supuesto. Yo tengo muchas personitas que les guío el método del yoga también y se sienten, digo, les cuesta mucho trabajo, pero les favorece muchísimo. Sí, fíjate que ahorita que mencionas, que me preguntabas de que si cualquier persona puede ir, incluso aunque tenga una lesión, manejamos en grupo máximo seis, que es muy reducido porque hay que cuidar mucho, y también manejamos clases privadas, por ejemplo, para esas personas que vienen muy lesionadas, sí se recomienda clases privadas para estarlas, primero conociendo, ¿no? Y luego conociendo su cuerpo para saber qué ejercicios le van a beneficiar y qué ejercicios que no deben de hacer. Exacto, ocho años de práctica, cuatro impartiendo clases, ¿y qué te acercó Nora? Que te invitó. Fíjate que era mi vecina, éramos vecinas y yo siempre pasaba corriendo, y un día me jaló y me dijo, oye, este, vente a una clase de pilates, y fue ese día que te, me dio de puro mat, y así como que no me enganché y dije, no, esto no es lo mío, y ya, después ahora sí que me la volví a topar, empecé y mira, acabé como, porque vi los beneficios. ¿Qué te capturó el pilates, Irma? La, la disciplina, la técnica, me encanta. Fíjate, también es una palabra clave, vivir con disciplina, luego de repente, también escucho mucho, bueno, de algo nos vamos a morir, sí, pero hay que buscar calidad de vida en la vida y en la muerte, hasta para morirse necesita calidad. Sí, sí, totalmente. Y es fundamental, pues, que siempre estemos en movimiento, tengo pocos minutos, Irma, para que la gente se pudiera acercar a pilates, ¿cuáles son las recomendaciones que les das como profesional en el tema? Pues mira, que lean, que vean en el, en YouTube, no sé, que más o menos conozcan de qué se trata pilates, y sobre todo, pues, que nos visiten, ahí en el estudio de Capilates. Ahora sí, regálanos tus datos, Irma, la gente, ¿dónde te puede encontrar? Mira, el teléfono del estudio, que se llama Cap Pilates, es 1561-0610. ¿Me lo repites más despacito? 1561-0610. Ok. Y el domicilio, estamos en la calle, Ávila Camacho, que no es la Ávila Camacho que todo mundo conocemos. Ok. Es calle Ávila Camacho, que está en frente del Bosque de los Colomos, por Avenida Patria. Ok. Es la que desemboca en la Basílica de Zapopan. Qué increíble, o sea, que básicamente estás dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, totalmente, y aparte en una zona padrísima, porque en frente del bosque. Qué increíble, Irma, pues, ahí la gente te puede contactar, te puede llamar. Sí, por supuesto, también estamos en Facebook, en Instagram. ¿Cómo te encuentran en Facebook? Tal cual, Capilates. ¿Es C-A-P-C-A-P-P? A doble P. Ajá, doble P. Capilates, qué increíble, Irma. Sí, ojalá y se acerquen. Te agradezco mucho, Irma, que nos hayas visitado. Al contrario, que me hayan invitado, la verdad me dio muchísimo gusto. Recuérdanos de nuevo los beneficios, tono muscular. Tono muscular, flexibilidad, alargamiento de todo el cuerpo, de todos los músculos, concentración. Ok. Te da energía. Bueno, la respiración, que es fundamental en el proceso de pilates. ¿Ha habido algún caso de algún alumno o de alguna persona que le hayas impartido que te haya impactado? O sea, un cambio, alguien que hayas visto que haya tenido un cambio por una lesión. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. O que llegan y que no, coordinación, otro de los beneficios, que llegan y nomás no coordinan. y ahorita las ves y dices, no puede ser. Hay veces que les digo, les voy a tomar foto, video, porque ni ellas se acuerdan de cómo entraron. No, claro que hay mucho cambio. Y otra cosa, que el pilates es para hombres y mujeres. Ah, eso es un dato. Claro que sí, eso es bien importante. Creen que es solo para mujeres y es para hombres y mujeres. Gente de la tercera edad podría ser casi a la técnica. Pero, pero por supuesto, claro que sí. Sin problema. Sin ningún problema. Claro que ellos serían clase privada, lo más seguro. Sí. O sea, es la pedagogía es como totalmente diferente, como como se imparte la clase. Sí. Bueno, de hecho, tengo ahorita una alumna de la tercera edad y toma en grupo. Es buenísima. Entró, obviamente, con sus lesiones y todo y ahorita ya está súper bien. Pero es muy constante, tiene mucha disciplina. Yo conozco gente de 50, 60 y 70 años en perfecto estado de salud, pero hablamos de una vida de ejercicio. Vikram Chodri lo dice, nunca se es demasiado tarde, nunca se está demasiado viejo, y nunca se está demasiado enfermo para comenzar. Sí, así es. Qué increíble. Sí, pues ojalá y se acerquen, vale la pena, les va a cambiar la vida, la manera de pensar, su día, su día a día. Así será, Irmete, agradezco que hayas venido. Al contrario. Con seguridad, nos vemos pronto por acá. Por supuesto, encantada de la vida, gracias. Tengan excelente tarde en la producción Claudia Arias, nuestra productora, quien hace este posible, quien hace posible este programa junto con Arturo Cervantes, que todos los días está en controles. Yo soy Alejandro Sánchez, tengan excelente tarde, quédense con Lupita Venegas en Desde el Corazón, y nos escuchamos mañana, cómo liberar el sobrepeso en el campo emocional, con Kisina de Teta Healing, y sigan escuchando la frecuencia de Radio Mujer.